Hola, galera del canal, me llamo Julien y en el video de hoy veremos los comentarios ecuatorianos sobre la virada histórica que ellos tomaron ontem de Palmeiras. No olvides de su like y suscríbete a nuestro canal para ayudar en la divulgación y ¡Valeu! Realmente la derrota independiente del Bayern ayer sí me enojó, no me gusta. Lo que pasó es que es inexplicable, o sea, creo que en un equipo, bueno, sí es inexplicable, ya lo vamos a hacer. Me refiero desde el punto de vista emocional, anímico, para quienes estamos observando el partido, para el fútbol ecuatoriano en líneas generales. Lo que pasó ayer con Palmeiras realmente no se puede creer. Ya lo vamos a ir contando aquí poco a poco, pero de un gran primer tiempo, de un baile que estaba pegando independiente de un Palmeiras que no reaccionaba. Golazo de Kendrick, que debe ser de los mejores goles de la Copa Libertadores sin ninguna duda, el 1-0. Golazo también, porque el doyos también es un muy buen gol, la forma en que peina la pelota, de un 2-0 en donde parecía que era el momento independiente. Le caía el tercero incluso. Parecía que podía caer el tercero. Lo detengo un ratito, Andrés, en su saludo y comentario. Le pasó con Liga el año pasado. Partido idéntico. Lo estaba bailando a Liga y en el segundo tiempo le metió tres goles. También. De la nada, sí. Tres o cuatro. De la nada. ¿Cuántos fueron? 4-2 no fue. En el final de la primera etapa. Sí, 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 pero fue 3-2. 3-2 quedó. Igualito que ayer, así. De 2-0 a 3-2. Y cuando parecía que Palmeiras no tenía cómo, parecía que el tercer gol estaba, pero ¿saben qué? A mí me da, ya como que en la cabeza se me repiten las películas y digo, esto ya lo he visto. Y a estos equipos brasileños no los puedes dejar vivos, a estos equipos brasileños no les puedes dar chance, porque reaccionan en cualquier momento porque tienen jugadores que te marcan diferencia, que te hacen un gol, tienen jerarquía. Porque no estabas jugando bien, Palmeiras. No, por eso te digo, estaba para el 3-0 Palmeiras. No te bajan los brazos, a pesar de que están jugando mal, pero un mano a mano les queda, un centro les queda, un tiro libre, un remate media distancia, algo te pueden hacer. Y para mala suerte independiente vuelve a meterlo, vuelve a estar en el partido Palmeiras con ese gol de Hendrik, que falla de Moisés Ramírez otra vez. Abel Ferreira, ya a esta altura que no me gusta como entrenador, pero es un maestro de la Libertadores, Abel Ferreira. No hay nada que hacer. Con niños de 17 años otra vez, los metió ahí en Chillo Gijón y le ganó el partido. Entonces no me indigna, porque insisto, veo evolución, pero sí creo que son resultados que a futuro van a pesar mucho. ¿Sabes quién queda? Debiendo también... Estaba Palmeiras, estaba jugando horrible. ¿Para qué? En el primer tiempo... Estaba jugando horrible, como para que le metan 10. Pero ese equipo resucitó, hasta incluso metieron un Lázaro. ¡Qué premonición, realmente! ¡Qué premonición! ¡Se levantó de la tumba ese equipo! Y Lázaro lo levantó. Y Lázaro empató el partido. Pero también vean la potencia con que entra Hendrik. Ese jugador salvó el partido. Salvó el partido. Estaba 2-0. Y él arriesgó que le saquen hasta un ojo, los dientes. Pero él metió la cabeza ahí. Y los puños pasan cerca. Él le gana los puños del arquero. Y en ese sentido, yo creo que en la experiencia, estamos hablando de experiencia de Ramírez, ya tiene algunos penaltis por ir a puñetear. O sea, el hombre para mí se cuidó un poco de no rozarlo. Porque si lo tocaba, le abría la cara. Pato habla de revisar. Lo que hace Abel Ferreira, según lo que pudo leer y todo, veíamos con Carlos Javier acá en la cabina, que jugadores interesantes, Lázaro, Estebao, Guilherme, en fin, jugadores que le dieron, por lo menos para la parte física, ok, estás en altura, es cierto. Mira que al minuto 33, Weberton, porque lo estaban exigiendo mucho, terminó cansado, se agotó, no aguantó el aire y tuvo que ser atendido. Y las cosas, sí, solo, solo, solo. Le pidió que, le sugirió en este caso a la gente que lo podáis decir. Era de arquero. Era de arquero. Hendrick, no lo voy a hacer eso nunca, pero la lectura del partido ayer, cuando lo tenías que haber cerrado, no lo cerraste. Es cierto que tuviste una que otra oportunidad en el primer tiempo, quizás no eran 2 a 0, sino un 3. La diferencia también, la capacidad técnica que tiene el rival. Palmeiras, porque como dice el Pato, había otro que le llega a minuto 95, le llega la pelota, pum, para arriba y a donde caiga. Acá hay, si bien es cierto, había rechazos porque Independiente a esa altura estaba acechando, dejaba muchos espacios, y a mí sí me queda una sensación que el rechazo del brasileño, del Palmeiras, en este caso, tenía siempre una intención. O sea, tenía siempre la intención de buscarlo al de aquí, al de acá, que por ahí tenía algún claro libre para poder llegar. A parte se notó hasta en la actitud, porque hay una jugada, ya cuando estaban 2 a 2, no me acuerdo, creo que era Medina, Independiente, y Ríos, el colombiano, que hay una falta, y otro equipo a lo mejor, bueno, que se quede allí, que pasen los minutos. No, Ríos era como, levanta, la actitud de Palmeiras era, la actitud de Palmeiras era, vamos a jugar, vamos 2 a 2, pero no es que ya nos encerramos, y que, ah, el otro ya, se acaba el partido. No, sigamos jugando que lo ganamos. Palmeiras, de equipo grande. Se dio cuenta que lo podía ganar. De equipo grande, de actitud de equipo grande. Y ganado chance, dijo, sí. Otro tipo de rival no era lo que se le presentó a Independiente, un Palmeiras que, bueno, fue bicampeón de la Copa Libertadores, no hace tanto tiempo, y no ha tenido tanto recambio de jugadores, entonces, realmente, fue un equipo duro, pero que quedó totalmente desdibujado, en el primer tiempo, y en ese único contragolpe, la primer llegada que tienen, al finalizar, y hasta en el tiempo adicional del primer tiempo, llega este gol sorpresivo, que fue como un cachetazo, antes de irte allí a los camerinos, pero, ¿qué pasa? Para analizar, ¿qué es lo que pasa? Porque está bien, puede ser una jugada fortuita, llegó, tuvo, Moisés Ramírez salió un poquito tarde, a mi entender, a destiempo a esa pelota, porque él es más alto, es el arquero, puede ir con las manos, y le gana un jugador de baja estatura, allí, y le termina convirtiendo el gol. Y vos como Palmeiras, nunca has sido tampoco, un equipo de mucha intensidad, o sea, de ir a buscar, de juego directo, debe ser verdadero. Es un equipo que te presiona mucho alto. De hecho, no, pero ha sido muy criticado, porque no es el típico fútbol brasileño. No, eso es verdad, que no. Que llegó bonito. A ver si. De hecho, se replega mucho, y contragolpea, y es muy efectivo. Sí, de hecho, ese bicampeonato, fue destacado por eso, por las transiciones que hace, no es el típico equipo brasileño, que toca, toca, Yogo bonito, y que siempre va hacia adelante, hacia adelante. Tiene sus referentes, Rafael Vega, Testarroni, que hoy, tampoco Ronnie es el goleador de toda la época. de José Manuel López. ¿Verdad? Entonces, pero tampoco es, no es el del bicampeonato, este palmeiras. Pero yo creo que igual, mete miedo por esos jugadores que tiene, que hacen la diferencia. O sea, que yo lo que trato de entender. Ahorita contrataron a Felipe Anderson. Hoy, de que viene. Hoy no jugará la fase de grupos, pero si avanzan, sí puede ser inscrito. Hoy, Palmeiras gana más, por su jerarquía, que por lo que, por... Que al final del día, es lo que te puede dar la Copa Libertadores también. Porque no sé cuántos rivales hoy tengan esa. Mira que ayer, vamos a poner a alguien de la misma vara, Flamengo. Fluminense. Fluminense sí, yo creo que está a la par de... Ahorita a la par de... Pero digo, por el poderío económico, claro, Fluminense también viene a ser campeón de la Libertadores. Pero haciendo el símil con un equipo que jugó ayer, Flamengo, que también tiene un poderío económico tremendo, tiene a un técnico que viene a ser mundialista con Brasil, que es Tite. Ayer en la altura, no supo imponer esa jerarquía, ese poderío económico. Entonces, es verdad que Palmeiras es, como dicen ahí algunos, el antifútbol, no es el tiquitaca, no es el juego bonito, jerarquía, efectividad, y al final del día es lo que te sirve para ganar en este deporte. Rapaz, este time do Palmeiras é muito, mas é muito cascudo. Os caras dizem que o Abel Ferreira tem um plano, mas eu digo que o Abel Ferreira tem um pacto. É inacreditável, como mesmo que o Palmeiras jogue mal, o Palmeiras vai lá e faz uma virada histórica. O Palmeiras está jogando bem, vai lá e goleia. Cara, esse time do Palmeiras é extremamente cascudo. É um dos fortes candidatos para ganhar essa Libertadores da América, sem a mínima dúvida. Mas, a minha opinião foi essa. Deixe isso aqui nos comentários. O que você acha sobre esse vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação. E valeu!